¡Gloria cantando al quien nació, un niño es nuestro Rey! Los cielos y la tierra proclaman su llegada, que cante la creación, las glorias de su Señor, y los hombres alaben al Señor, su Dios. ¡Canto de paz al Salvador, nacido en un portal! El mar y las montañas, al Dios que nace alaban, que cante la creación, las glorias de su Señor, y los hombres alaben al Señor, su Dios. ¡Gloria cantando al quien nació, un niño es nuestro Rey! El Rey del Universo, bajo de los cielos, que cante la creación, las glorias de su Señor, y los hombres alaben al Señor, su Dios. Que cante la creación, las glorias de su Señor, y los hombres alaben al Señor, su Dios. Gracias. 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 Gracias.